Mi mente puesto en un más allá Era un día sin igual Permaneceré esperando ver Nueva luz que venga de él El día es hoy, es hoy, es hoy Hasta que vuelva el Rey Mi mente puesto en un más allá En un día sin igual Escogí el camino estrecho a andar El camino estrecho a andar Porque sé que el tiempo cercano está Mi plegaria llegará El día es hoy, es hoy, es hoy Hasta que vuelva el Rey Escogí el camino estrecho a andar El camino estrecho a andar Oh Señor, vuelve pronto Te ruego en oración Vi un rayo de tu gloria Y allí anhelo está Cuando aparecerá mi Rey Y trompetas mil con Él Y mi Cristo descienda en majestad Por los santos Él vendrá Los que duermen se levantarán Y en el aire lo besará Cuando aparecerá mi Rey Y trompetas mil con Él Y trompetas mil con Él Oh Señor, vuelve pronto Te ruego en oración Ví un rayo de tu gloria Y allí anhelo estar Ví un rayo de tu gloria Y allí anhelo estar Mi mente puesto en un más allá En un día sin higna En un día sin higna En un día sin higna Y allí anhelo estar En un día sin higna Y allí anhelo estar En un día sin higna En un día sin higna E aquí anhelo estar En un día Π skincare No es tan higna